En esta noche bonita Tiene que sabor Tiene que sabor, tiene que río Tiene que cincuenta Salud, salud Feliz cumpleaños de su hermana Como dice Señor de los cielos Por favor, escúchame Ella se fue y yo llorando me quedé No hay sol, ni luna llena Para mi vida, sufríes de sol Me falta su calor Mi noche fría soy Y me emborracha más cada día Tratando de olvidar su perdida Pero no puedo negar La maldad Es imposible olvidarla Y me emborracha más cada día Tratando de olvidar su perdida Pero no puedo negar Y amarla Es imposible Es imposible Olvidarla ¡Sí, queridos cielos! ¡Vamos a gozarlo, señores! ¡Salud, salud! ¡Hol nos quedamos de amanecida! ¡Feliz cumpleaños! ¡Yo a el palomo! ¡Fuensor! Señor de los cielos, por favor, escúchame Ella se fue mi llor, llorándome en él Hoy sol y luna llena, para mi vida sufrir de sol Me falta su calor, las noches frías hoy Y me borracha más cada día, tratando de olvidar su perdida Pero no puedo temprar y amarla, es imposible olvidarla Y me borracha más cada día, tratando de olvidar su perdida Pero no puedo temprar y amarla, es imposible olvidarla Y seguimos señores, y ahora, lo gozamos, lo gozamos, lo gozamos Así, así, así Joel, vamos Joel Hoy los 15 producciones, tú no más lo tienes Tranquilo, sí El que volvió con las alas, parchitas de tanto volar El hombre que la llevó, pronto ella se cansó y la abandonó Y regresó con los ojos, cansados de tanto llorar Y dejó mi corazón, rogándole, por favor, perdóname Aunque tanto he tratado de olvidarla Por favor, me borraché en las cantinas Dios mío, ayúdame, no la puedo olvidar No es fácil perdonar Nadie se ama Dios mío, ayúdame, no la puedo olvidar No es fácil perdonar Nadie se ama Ay, qué rico, sí, sí 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 Ay, qué rico, sí Ay, qué rico, sí Ay, qué rico, sí Ay, qué rico, sí Él me lleva yo con las alas, parchitas de tanto volar El hombre que la llevó, pronto ella se cansó y la abandonó Y regresó con los ojos, cansados de tanto llorar Y dejó mi corazón, rogándole por favor perdóname ¡Ay! ¡Vamos a bailarlo! ¡Vamos a irse! Aunque tanto he tratado de olvidarla Con su amor me borraché en las continuas Dios mío, ayúdame, no la puedo olvidar No es fácil perdonar, nadie se ama Dios mío, ayúdame, no la puedo olvidar No es fácil perdonar, nadie se ama Ay, eso Voy a dejar bonito, señores, seguimos, seguimos ¡Adiós!